Ya tenemos ahí nueva bailarina Ya la reclutaron compadre A partir de ahorita se va a todas las presentaciones de nosotros Tenemos otra presentación mañana allá en el estado de Guerrero Nos la llevamos Y para el domingo allí en el estado de México también compadre Ceci, ahí está nuestra bailadora Si la aceptan ahí las bailarinas Si, si la aceptan Para que se vengan con nosotros a la gira Ahí está, ya está contratada compadre Vamos a mandarles saludos con mucho cariño compadre Para los novios, el suyo tan bonito compadre Estas son las personas que se dieron cita en este bonito evento Para seguirle con más de la música pues compadre Seguir compasiendo, seguir degustando con su música compadre dice Levantamos los temas compadre que vienen próximamente Ahí grabamos a dueto compadre Esto compadre Se lo cantamos dice Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Guarda el dios No hay ni siquiera va a ver Ni espera Menos sabor Solo soy la clara donde secan Tus sueños morados Al calor del pecado Por eso cuando lo doy Porque la pena tiene por morada Mi corazón Sin mi corazón Después de tantas armas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Porque tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un escalón La tempestad La tempestad Pasa Y al despertar solamente serás una prima de lluvia Por eso cuando lo doy Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despido Después de tantas lágrimas lloradas Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un escalón Solo es un escalón La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una prima de lloradas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un escalón La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una prima de lluvia Y por eso le pido al cielo Copa Amarillo Échenle prima No hay poquito tiempo cuando de mi lado ella se ha dejado Y yo siento aquí en el pecho un dolor tan grande que ella me dejó Te he buscado en otro trazo donde sus caricias me la haya olvidado Pero todo ha sido inútil y con una mujer me hace sentir igual Por eso le pido al cielo la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme si es que no la vuelvo a ver No hay tiempo que grabamos compadre Por la pandemia hay un video clip No hay que perder un ser querido Mucho respeto compadre Te he buscado en otro trazo donde sus caricias me la haya olvidado Pero todo ha sido inútil y con una mujer me hace sentir igual Por eso le pido al cielo la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo la traiga de donde esté Porque yo voy a morirme si es que no la vuelvo a ver De nuevo un saludo para los inadaptados Un saludo también por Alejandra González Ulloa Un saludo también por Alejandra González Ulloa Saben, tuve tantos trabajos Fimesero, cocinero, lavaplatos, peón y albañil Ayudante de mecánico, un multiuso escondiera Pero ahora voy a contarles de cuando yo era taxista Un día este joven me abordó y me dijo He hecho un vero y se le al gasta Yo sin verla ya no aguanto más Parce, por favor, voy a comprar flores para mi amor Y viva el canto A su manto Y él cantando Seguí sin cici manejando Y él simando Con sus flores Ay, pobrecito, no sabía lo que lo esperaba Si no, ni se hubiera subido al taxi Ese león que llevaba yo de pasajero Eres un convertido como el más pequeño de los Y creo que me dijo Hey, chupé Y él llorando Con sus flores Seguí sin cici manejando Y él mirando Y él mirando Con sus flores Con sus flores Con sus flores Seguí sin cici manejando Y él mirando Su flores Su flores Aquí vamos compadre Para toda la raza Ahí Vamos a mandar los saludos Aquí que nos están pidiendo Compadre ¿Para quién? Un saludo Para Joel García Con mucho cariño Ahí le mandamos un saludo Para Joel García Primo Ahí con mucho cariño Dígame, primo Para Dolores Hidalgo La raza de Dolores Hidalgo